Acabamos de llegar al sector Villafrancisca, vamos a ver cómo está la cosa por aquí. Veo las personas que están en la calle, las personas que están en la calle, podemos ver un poco de tumulto de personas. Nos encontramos ahora en el sector Villafrancisca, exactamente en el recinto Escuela Culia, donde las personas también están acudiendo a su llamado de ejercer el voto. Aquí podemos ver un poco de aglomeramiento. Nos está llevando el pensamiento social, pero las personas sí están acudiendo a ejercer su derecho al voto en el sector de Villafrancisca. Trataremos de entrevistar a algunas personas que ya han ejercido el voto para ver cuáles son sus opiniones. Se están manteniendo la disciplina, la calma. ¿Las personas han acudido temprano a ejercer el voto? Claro que sí, claro que sí. ¿Hasta ahora ningún percance? No, 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 todavía. ¿Cuáles son sus expectativas para el final del día? Ah, tú sabes, Luis Abinader, nuestro próximo presidente. Ok, gracias. Una, no te puedo decir que daremos una espera rodeadora contundente dentro de lo que estamos. El agente se está dirigiendo a las urnas y a los centros electorales a votar. Se está viendo el flujo de personas, debidamente organizado, con el aislamiento, con su macarilla, alcohol, guantes. Se está viendo bien el proceso, esperemos en Dios que salga el proceso real, transparente y limpio al bienestar del pueblo. Hasta el final del día, ¿cuáles son tus expectativas? La expectativa es la tripleta mía, millonaria. Gonzalo Castillo, Rafael Paz y Gustavo Sánchez. Esas son las expectativas en el día de hoy. Y tenemos calzano con el triunfo de inmediato. Gracias. Para Radio República, a punto de hoy, nos encontramos ahora en el recinto escolar San Martín de Porre. Aquí podemos ver que las personas también están asistiendo a ejercer su derecho al voto. Lamentable caso, podemos ver las personas aglomeradas. Pero también están ejerciendo su derecho al voto. O sea, que la ciudadanía en el día de hoy está saliendo al llamado de elegir sus nuevas autoridades que la van a gobernar durante los próximos cuatro años. Intentaremos entrevistar a algunas personas para ver cómo ven las elecciones en el día de hoy. Bueno, yo en las elecciones muy normales, muy tranquila. Todo está ejerciendo normal. Exacto. Las personas están tranquilias, no ven problemas en el día de hoy. No, no, gracias a Dios no. ¿La fila están trabajando cómo? Sí, están trabajando normalmente, tranquila. ¿Y de su punto de vista, cómo ven las expectativas? Bien interesada, bien interesada. Muchas gracias. Ok. Mi doña, ¿y ha ejercido su derecho al voto? Sí. ¿Y cómo ven ahí adentro el proceso? ¿Cómo lo ven? Yo también, hermano, la verdad no llego que también hay mucho de mucha distancia, como es que está ejercitado. ¿Están llevando el protocolo y todo eso? Sí, el protocolo con todo. ¿Y sus expectativas, cómo la ven? Yo la veo. Bueno, pues muchísimas gracias. O sea, ¿cómo se siente? ¿Cómo ve el proceso hasta ahora? Muy tranquila, la gente está yendo a votar, a la fila, están tranquila, en orden, en orden, en distanciamiento. ¿Ya ha ejercido su derecho al voto? Voy ahora. ¿Y entonces sus expectativas, cuáles son por el día de hoy? Buenas, buenas, que todos panchen tranquilos y en paz. ¿Y ustedes, cómo ven las cosas? Agarran, en la panadería, que sea Dios, que elija, que tiene que deludir. ¿Se está cumpliendo con los protocolos? Sí, sí, mucho distanciamiento. ¿Y cómo ven los paparillos? Paparillos, profesión. Ok, muchas gracias. Para Radio República nos encontramos ahora en el recinto escolar Madre Mazarelo, donde también las personas están ejerciendo el voto. Aquí sí podemos ver el distanciamiento social que está cumpliendo el hogar. Vemos la persona a distancia favorable. También vemos que la fila se está moviendo normal. Por aquí la cosa está pasando normal. Intentaremos entrevistar a alguna persona y estaremos dando más informaciones.